Música Nuevo proyecto, escalera de acero inoxidable cañería de una pulgada de material acero inoxidable 304L usaremos el proceso MIG con alambre sólido del 308 así que aquí empezamos a armar la escalera escalera para un pozo Música ¡Suscríbete! 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 Para armar el siguiente paño de la escalera vamos a usar como base el paño, el primer paño que Porque esta caballera se va a dividir en dos paños y de esta forma vamos simplemente a soldarles estos ángulos aquí para que nos den la misma medida y la misma cuadratura del paño que ya estamos armando. Hemos armado los dos cuerpos de la escalera usando el primer paño como base, así el proceso es mucho más rápido y ahora vamos con el remate de soldadura. ¡Gracias por ver el video! 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 Y están listos los dos cuerpos de las escaleras, ya están pulidos, ya se le aplicó el gel decapante a la soldadura para que queden limpias para sacarle todo lo negro, así que esto sería todo el trabajo que vamos a hacer en taller. Y los soportes, aquí están los soportes de la escalera que se van a instalar en terreno, van a ir adosado al muro, así, de esta forma, y la escalera va a ir soldada en esta parte de acá del soporte. Y terminamos el proyecto de la escalera para mantención de pozos, este es el pozo, y aquí está la escalera de acero inoxidable instalada. quedamos listos, así que ya nos podemos ir para la casa, este es un pozo de agua potable, entonces por eso tiene que ser acero inoxidable, para que no se oxide y genere contaminación en el agua. Así que, me despido, saludos y bendiciones para todos. A A A Gracias por ver el video.